Un paréntesis, te quedas como estás, porque me gusta meterme en todo, ya lo sabéis. Me he perdido. Genial, ¿eh? Qué fantástico. Y una pregunta que yo ahora, claro, tengo una duda. ¿Quieres que diga quién es una parte de la comisión promotora? Son muchos. Bueno, presidentas, tenemos a un exdiputado, que esto puede ser un punto controvertido, pero si queréis pasamos mayores de edad. ¿Me suena a discoteca? Exacto. Para conseguir esto, has hablado antes de que se necesitan 500.000. Claro, ese es el problema. Esto hace muchos años que le estamos dando vueltas, que se dediquen a otra cosa, lo siento. Sale del pueblo. Pero si es al principio, ¿no? O cuando están relajaditos. Yo creo que es demasiado. Apa, sonido.